que está que a ti llora vamos a caminar al Señor díselo pero ve a mi encuentro muéstrame tu gloria tu gloria tu voz yo quiero si no puedes decir al Señor muéstrame tu gloria tu gloria tu gloria cuando el mundo se molide de tu ley de ti me acordaré haya me sentido a donde entré porque en la casa el que está nos sigamos en Berlín habrá siempre un saludo aleluya si Señor habla que tu cielo te oirá yo fui consagrado como dice el ojo de Dios fui consagrado en Puerto porque yo nací para adorarte cuando el sacerdote se duerma y la buen virtud se despece y aunque nadie quiero Señor 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 ven a buscarme ven a buscarme ven a buscarme muéstrame tu gloria Señor tu gloria 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 me regalan 10 minutos y se vienen todos los jóvenes para acá, regalen unos minutos vénganse todos los jóvenes para acá, vamos unos minutos vénganse para acá los jóvenes pídenle al Señor y al Señor, Señor Señor prepárame prepárame cierra tus ojos cierra tus ojos hay una directiva de jóvenes hay una directiva de jóvenes se los digo con confianza porque yo también he estado ahí el Señor claro que quiere hacer algo con los jóvenes of course que el Señor quiere hacer algo precioso con todos estos muchachos y muchachas pero tiene que comenzar por ustedes y es tremendo gloria como dice y diré Señor, Señor lléname con tu espíritu gloria 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 y dile al Señor habla a mi corazón puede cerrar tus ojos puede cerrar tus ojos un momento y cantale eso al Señor aquí en la casa en que estamos dicen los hijos de ti habrá siempre un salvo para oírte para oírte ¿cuántos hombres están aquí? habla que tu siervo te oirá hoy fui consagrado a tu banda no me importan los hijos de ti porque yo nací para adorarte cuando el siervo que se duermara y la vueltitud se despegó y aunque nadie quiera merecer ven a buscarme ven a buscarme nuestra vida y mi boca Señor ven a buscarme ven a buscarme nuestra vida el Señor mira tu corazón y sabe los sueños que hay en él el Señor mira tu corazón y sabe los sueños que hay en él y te sientes incapaz te sientes que eres muy poco muy poca cosa para eso te sientes que esos sueños son inalcanzables para ti sientes en tu corazón que quisieras hacer grandes cosas para el Señor el Señor quiere llevarnos a cabo en ti jóvenes me entienden me entienden esto que el Señor quiere llevar a cabo sus sueños eres cantador de los juicios y por eso te ha dado talentos Aleluya esfuérzate un poco en esta noche esfuérzate un poco esfuérzate un poco y dile al Señor Señor yo quiero de ti tu vida no tiene que ser igual no cantar por cantar no tocar por tocar no servir por servir no ser un quien solamente por ser un quien sino por propósito sino por propósito mover tu corazón Señor solo queremos mover tu corazón puedes sincerarme con el Señor y donde estás quizás no dices nada pero puedes sincerarme con el Señor y dile al Señor lo he estado haciendo así lo he estado haciendo así estará precioso en el Señor nadie en la tierra como en el cielo Ese compasso a ti mi amor, tú eres mi beso, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, te digo todo mi amor. Y en que tú permaneces, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a mí, solo a ti. Jesús Cristo te ofrece mis episodios y mis sueños. Da mi vida, mi amigo a ti, para adorarte y mover tu corazón. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, te digo todo mi amor. Si estoy casando, recantando, me llamo el Señor, que agradezco a mi corazón. Te entrego todo solo a mí, solo a mí. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, me llamo el Señor, que agradezco a mi corazón. Si es una fragancia, te entregaré Señor, si es mi libertad. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, y melodía te la doy. Dime que te mueve, Señor, dime que te mueve. Si te preguntas cómo conquistar el corazón de Dios, la única manera de conquistar el corazón de Dios es humillarse. La única manera para que tú conquistar el corazón de Dios es que sea como David. En David empezó a encontrar el Señor y se humilló. Y el Señor dijo que él era conforme a su corazón. Eso es todo. Si es una fragancia, te la entregaré Señor. Si es mi vida eterna, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, y melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Te mueve en tu corazón. Es lo que quiero hacer. Te mueve en tu corazón. Te mueve en tu corazón. Te mueve en tu corazón. Señor. Mira cada hombre en esta noche aquí congregados. El Señor, si es su corazón, cada una sonido. a hacer tu obra porque hay urgencia en estos tiempos hay urgencia en estos tiempos jóvenes escúchame bien hay una urgencia escúchame bien y esto es con ustedes no se lo digo a los adultos se lo digo a ustedes se lo digo a ustedes ustedes están aquí me están oyendo y me entienden bien lo que estoy diciendo ustedes están en la casa de Dios ustedes escuchan palabras de Dios hay un compromiso que tienen ustedes con el Señor no saco a papaya mamá que hablo de ustedes ahorita delante del Señor papá y mamá no los van a perder hay un compromiso de ustedes con el Señor y en estos tiempos el Señor a ustedes a los que están aquí les hablo a ustedes el Señor quiere levantarnos a cada uno a cada uno el Señor quiere levantarnos pero empieza con tu boca y con tu corazón Señor Señor Espíritu Santo Dios sea en el corazón de cada uno de estos muchachos Dios mío hay tantos desperdicios afuera Señor y en en la misma llamada iglesia del Señor de talentos que tú has dado y dones que tú has dado pero Señor ellos están en un lugar donde se habla tu palabra Dios lo único que te río si hay odor en esta noche puede orar conmigo los adultos y vamos a terminar con esta oración los adultos pueden orar conmigo los adultos que están aquí pueden orar conmigo Dios mío y dígamos Señor aquí está cada uno de estos jóvenes cada uno de estos muchachos y de estas muchachas de los que cantan de los que tocan de los que colaboran en diferentes áreas en la iglesia aquí está tu pueblo el tiempo de ellos no es el futuro el tiempo de ellos es ya el tiempo de ellos es ya capacita señores los muchachos madre no los dejes quietos 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 aquí estás levantando este pueblo joven Señor porque no podemos entender no podemos ver porque tú estás trabajando Señor solo papá y mamá no se den por vencido sus hijos son del Señor nuestros hijos son del Señor no nos demos por vencidos oremos por estos pobres en su casa el Señor va a hacer con ellos su obra madre celestial gracias gracias Señor gracias Señor por la obra que hace con presencia tu Espíritu Santo en nuestras vidas a través de tu palabra Señor 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 y entendemos que no podemos sin la ayuda de tu Espíritu Santo lo que has puesto en nuestras manos Señor ayúdanos con tu Espíritu Santo a trabajarlo para ti Señor y aunque nuestras manos parezcan Señor vacías o que algunos Señor vean de menos lo que tenemos muchas veces en los jóvenes pasa eso porque los adultos somos tan imprudentes que muchas veces con nuestras palabras y les digo a los adultos en esta noche a todos muchas veces con nuestras palabras imprudentes el Señor quiere hacer algo con aquel joven o aquella joven pero nosotros hablamos más de la cuenta y desanimamos al joven y si el joven nos separa pero sé de jóvenes yo soy vestida yo soy vestida yo sé de jóvenes que vinieron vientos y los quisieron derrumbar pero estaban en este momento y les sirven al Señor y si es que tú si escuchas algo ves a mí párate en el Señor el Señor quiere levantarte para su lugar en lo mucho o en lo poco hazlo para el Señor si tienes en tu mano solamente cinco panas de cebada y dos pecesitos frente a una gran multitud aunque haya mucha gente y lo vea grande pero lo poquito que tú tienes el Señor se va a glorificar porque va a ser para su gloria pero ofrécele lo que tienes lo poquito que tú tienes es mucho para el pueblo Señor bendito sea el Señor gracias Dios gracias 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 Gracias.